Ahora vamos a pasar con un editorial de Noticentro y Guapa Televisión con nuestro director de noticias, Rafael Lenín López. Saludos a toda nuestra audiencia. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, Puerto Rico y el mundo observó nuevamente manifestaciones. En el transcurso de los eventos hubo violencia, daños a la propiedad y agresiones. Noticentro ha sido defensor de la libertad de expresión mediante el ejercicio del periodismo de una manera distinguida. Hemos acompañado al pueblo en los momentos cruciales de nuestra historia, siendo los eventos más recientes ejemplo de ello. Hemos mostrado a través de esa pantalla la solidaridad entre los hermanos puertorriqueños en estos tiempos. Sin embargo, no podemos estar del lado de la violencia y la agresión. Anoche, los periodistas de Noticentro asignados al evento fueron agredidos y maltratados por un grupo de manifestantes. Incluso vandalizaron nuestra propiedad al punto que intentaron incendiar uno de nuestros vehículos, cosa que nuestro reportero Kefren Velásquez impidió a pesar de las amenazas de agresión. Agredir a la prensa es agredir al país, es atentar contra el derecho a la expresión, es pretender silenciar. Noticentro ha sido foro para que todas las partes se expresen en todas las controversias, incluyendo en esta. Las agresiones de anoche tienen que ser rechazadas de una manera contundente por todos. Los que convocaron a la actividad de ayer deben asumir cierta responsabilidad y los exhortamos a que se unan a condenar estos actos y eviten la complicidad. Noticentro rechaza cualquier agresión contra su equipo de trabajo que siempre ha estado del lado del pueblo y cualquier agresión contra cualquier periodista. Más importante aún, Noticentro no bajará la guardia en nuestra labor de informar y de fiscalizar a todos por igual. Todo lo contrario, sucesos como estos de anoche nos hacen más valientes para afirmar que estamos contigo siempre. Este es un mensaje de Noticentro y de Guapa Televisión.